¿Cómo estáis? Espero que bien, porque vamos a terminar, imagino, ya The Walking Dead The Walking Dead Suficiente, es que diga las tonterías que vamos a escucharlas dos veces Ya se ha ido Pues vamos a seguir con la aventura, tengo muchas ganas de seguir, la verdad, la aventura de Walking Dead Va a estar muy guapo, seguro, seguro Vale Que carga Pues vamos a darle Uy, pollete La AK con skin que decía Dragun Troll Continuar episodio 4, pues vamos a continuar Vamos a ver Clem, tú vienes conmigo para obtener el camión Vale, nos quedamos donde huyamos por el camión, ¿no? Estás listo por cualquier cosa Ahem I see what's going on You're punishing me, because I told everyone what you did, right? Screw that I'm going to get the truck You stay behind and keep watch Keeping watch is an important job too Not as important as getting that truck Hey, Kate Come on I need you to watch my back on this one Yeah Okay What? Nothing Gabe and I will be fine back here Vale Vamos a salir Hmm What do you want, Javi? I know it sucks sometimes But you've got to be a team player It's about thinking of everyone I get it, okay? Just Quit treating me like a kid all the time Eres un crío Si no, no te comportarías así Por eso hay que explicarte las cosas Porque eres un normal Ay Gotta be careful Anyone worth those pushing Those boards want to hold up Y A Buen tiro Ya que todavía no hay mucha gente Pues Vale, ya Me estaba sonando que es un poco desagradable No se para que lo cuento, si lo he tapado Esta cosa parece que se mueva demasiado lento para un escape ¿Qué pasa? Gracias ¿Por qué? Ayudar con Gabe Él está teniendo un tiempo difícil Sí, todos estamos Solo hago lo que puedo Podrías hacer más Nivelador Imagino que sea este, evidentemente Se supone que estamos buscando el camión Ahí está Vamos a ir ¿Qué son las chances? ¿Qué son las chances? Yo diría que más de 50-50 ¿Puedo decir que más de 50-50? No podemos comenzar el camión No sin atraer mucha atención Kate ¡Vamos! 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 No podemos llegar a la distancia entre nosotros y ellos Van a mover el camión sin hacer ruido Bueno No es que sea pequeñito, ¿eh? Un camión O sea Hay que estar un poco ciego para no ver que se mueve Un puto camión Pero bueno Es un puto camión Al fin y al cabo Pues están ciegos, ¿sí? Seguro que me necesitabas después ¿Eh? Solo digo Cállate ya la puta boca, coño El título es cierto, cierto, cierto Cierto Menos mal que me lo has recordado Menos mal Buenas noches, Ruth Hi, by the way By the way Tienes razón, tienes razón, tienes razón Empujando el camión Lo voy a llamar Vale Cierto Pero es mal que me lo has recordado, ¿eh? Vale Ya está Voy a recargar un segundo Efectivamente, ya está Vale, ya está todo correcto Gracias Muchas gracias A ver Vale No creo que los chicos Podrán escuchar el motor Todo el camino All the way over here Lo colocé en neutral No podía encontrar Un clave de ignición En ahí Supongo que Tienes que Tienes que Hotwire Que ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No me he enterado No, no, no. Agarrar. Oh, esta puta tío. Ha 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 ha. Es casi tan difícil, ¿eh? Puentear que empujar un camión No tengo ni idea de lo que hay que hacer, ¿eh? ¿Vosotros sabéis lo que hay que hacer? No tengo ni puta idea Vamos a ver, este ca... No sabéis lo que hay que hacer, ¿eh? Aquí aparecen varias señales, ¿no? Polo negativo Polo... No tengo ni idea, tío No tengo ni puta idea, tío ¿Sabéis lo que hay que hacer aquí? Yo no sé puentear Cable de arranque, cable de batería y cable de encendido Ni puta idea, ¿eh? ¿Cable encendido? Ni puta idea, ¿eh? Debo conectar la batería Debo conectar la batería Que es este, ¿no? Cable de arranque Ignición Ni puta idea Buenas noches, Raffelón Vale Tengo que conectar el cable de batería, dicho Al de arranque Pero aquí... ¡Cojones, tío! No lo entiendo No lo entiendo No entiendo No entiendo qué ha pasado ahora mismo Me lo juro No entiendo Es que como está... Está un poco regular la traducción O me lo ha parecido a mí Porque entre que yo no sé puentear Y la traducción está de puto culo Porque como que no había ningún cable Que ponía batería, ¿sabes? Ponía ignición, arranque Y algo más que no la batería, seguro ¿Qué pone aquí? Elevadora Carretilla elevadora ¿What the fuck? Hay un cable que es carretilla elevadora ¿What the fuck? No he entendido nada No he entendido nada, ¿eh? Luego nos encontraremos una carretilla Que se llama batería, tío Ni puta idea, ni puta idea Un cable que se llama carretilla elevadora Me muero, ¿eh? Me va a dar algo, tío ¿Qué? La calle es un par de bloques Cerca de cerca Este es un buen lugar Dejamos esperar ¿Tienes un gaso suficiente? No, no estoy tratando de Descubrir el motor ¿Por qué? Esperamos para Eva Nos llamar a Milwaukee Bueno, así No, no nos hemos aguado Claro, pocas selecciones ahí Sí, a distancia, ¿sabes? Una ahí abierta y el otro apuntando a distancia, no te jode, tío Es lo que me ha venido a la mente Aso son las cosas locas para que se sientan, como terrible, trágico y malo estúpido. No hay nada más que funcionar que se hace con dos niños que se caen por el otro. No es que se están ahí, pero se sienten algo muy intensamente para otra persona. Hey, caer en el amor es la parte fácil. Es la parte que te quedan en el amor que te arreglará. Es incorrecto, eso es todo lo que estoy diciendo. que se sienten lo que se sienten ahora mismo y cuando ese sol se vuelve un poco más se vuelve a la lucha solo esperaba que él pudiera tener una adolescencia ¿sabes? esperaba que yo les hubiera dado eso él y Mari, ambos todo el deseo en el mundo no va a cambiar lo que el mundo es ahora nadie se pone a ser un niño más hell, eres suerte si tienes que crecer eres correcto, sé que eres correcto espero que tú sabes, Javi tener que estar ahí conmigo justo a mi lado, todo este tiempo eso es lo que hizo la diferencia eres tan seguro de lo que estás haciendo todo esto y no te salió podrías haber sinceramente no estoy tan seguro de nada ahora estoy tratando de hacer lo correcto aquí entiendo no hay manera graciosa de decirlo así que voy a decirlo sé que tuvimos momentos tú y yo ok y hay siempre un poco un poco un poco un poco un poco y tal vez que algunos de ellos no significan nada pero antes de lo que suceda mañana suceda me necesito saber lo que sea lo que sea entre nosotros quiero darlo una oportunidad ahora hay que decirlo ¿no? ¿qué hacemos? ¿le decimos que no? porque la otra en teoría ya no está con nosotros la trip se ha pirado ¿le decimos que no? lo que pasa es que si decimos que sí a lo mejor hay chunguete ¿sabes? lo que pasa es que también respeto mucho al hermano por otro lado ¿sabéis lo que os digo? no sé voy a decir que no me siento me siento oh Dios no solo no puedo verlo entre nosotros entonces todas esas veces que viste y cosas estaba pensando solo imaginándolo todos están juntos en la calle David no es solo un hombre en nuestras vidas es mi hermano no veo a él estar bien con esto nunca no puedo hacer eso con él entonces estás diciendo que se siente algo no es lo que pasa no es lo que pasa no puede ir a cualquier lugar no 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 lo creo no lo creo tú has sentado algo, Javi yo sé lo que ha pasado pero no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho me has besado me has besado me has besado no lo otro lado pero cuando David estuvo en la foto te quedaste todo raro te quedaste mierda mierda y mierda 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 Kate venga no hablas conmigo no más Javi es una ejecución aquí ella está planeando guardar a David en frente de toda la gente no tienes que llegar ahora no traer el vehículo si lo vean lo van a matar lo van a matar si lo puedes solo entrar en la tarea no mierda tenemos que llegar ahora ahora no no lo van a matar no 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 niña no 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 nada de Ava que complicado que complicado toda la situación toda la situación que más complicado si el corazón de una mujer o los zombies wish we had some idea of what we're heading into like is the whole plan shot or did she just have a little setback I hate not knowing we can get distracted I don't know what happened on the other side but it doesn't change what we have to do I just wish we had a little more information that's all that's all we're not going to know what's wrong until we actually do this thing so let's do it already you ready 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 as I'm gonna be glad to hear I don't know about the rest of the house David García ha sido culpado por lo que ha hecho. ¡Dia! No podemos esperar a los otros, ¿no? Hace años, Richmond ha sido gobernado por un principio simple. Comunidad fuerte y comunidad fuerte. Pero, infelizmente, las acciones de uno de los líderes de la Comunidad, nuestro experto seguridad, David García, nos pusieron todos... Ella está mentira a todos de ustedes. Me desculpe de tener que mostrarles esto. Realmente, soy, pero todos necesitan verlo. Apenas mirad lo que ha hecho. Hemos matado a este tipo de sangre caliente. ¿Esse quien queremos en cargo? ¿Quién? ¿Eso maldito? ¿Eso maldito? No si tengo algo que ver con ello. ¡Qué puta, tío! Se ha cargado encima uno de los suyos. Ella va a matarlo. Ella no puede hacer esto a él. Se ha mantenido a él segura. Creo que ella está golpeando. Es una tática de miedo. No hay manera que realmente va a ejecutar a David. ¿Estás seguro? Espero que estés bien. Javier. He escuchado que estés planeando romper nuestra pequeña partida. ¿Por qué viste aquí? Veamos tu cara a todos. Estoy seguro que estas personas le gustaría escuchar lo que tienes que decir. ¡Feliz de! He estado esperando por esto todo el día. Vamos a ir arriba y a explicarlo. Vamos a ver si podemos explicárselo a todos desde arriba. He tenido una conversación muy interesante con tu amigo, Eleanor, la noche. ¿No es cierto, Eleanor? ¡Ah, Max! Lo hicimos. Ella dijo que te viste aquí porque querías salvar tu hermano. Admirable, casi. No sé cómo pensabas que lo sacas. No lo sacas. Considerando que somos todos nosotros. Contra los tres de ustedes. Si sabías lo que estuvieramos aquí para hacer. ¿Por qué ir adelante con esto? ¿Por qué poner una noosa alrededor de mi hermano? Esta comunidad merece justicia. Y van a conseguirlo. De una manera o de otra. Aquí, en Ríos, las personas que se ponen antes del grupo. ¡Los salen! ¡Los salen! ¡Los salen! ¡Los salen! ¡Oh no! ¡Los salen todo el tiempo! David quería romper todo el lugar. Él le dijo a sus personas dónde encontrar la armadura de armas. Y, por supuesto, nos sacaron. ¿Vas pensabas que podías ir a la ciudad y hacer un golpe? ¿Con las armas de nosotros mismos? ¿Algo así? No puedo dejarlo. ¡Vamos! ¡Mas has puesto en una situación de ganas de ganas! Así que voy a hacer lo mismo con vosotros. Los dos de ellos deberían morir por sus gritos. ¿Tengo que elegir? Javi, te dejaré dejarles un de ellos. ¡Pero... ¡Pero... ¡No! 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 No después de lo que intentaron hacer. Quizás ser culpable de llevarlos a esto. Pero ellos decidieron seguir con ello. Si vas a culpar a alguien, debería ser yo, no ellos. Espera, espera, espera. ¿Qué? 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 O sea, salen... ¿Preguntas en inglés? ¿Ahora el subtítulo en alemán? ¿Pero qué cojones es esto? O sea, ¿qué puta mierda es esto, tío? Voy a darle una reseña negativa por estas mierdas, eh. Estoy... Me cabrea muchísimo, eh. Eso me ha cabreado muchísimo. No estoy segura con ti todavía. Joan, ¿estás segura de esto? Nunca hemos accedido a matar a todas estas personas. Es realmente a Javi, ¿no? Todos los ojos están en ti. Quizás esto te ayudará a crear tu mente. ¿Los chicos? ¡Vamos, Javi! ¿Quién va a ser? Tu amigo. O tu hermano. O tu hermano. ¿Qué hacemos? Me gustaría salvar a Trip. La verdad, me gustaría salvar a Trip mucho. Me gustaría salvar a Trip. Lo que pasa es que... No sé si os acordáis del último episodio. Lo que pasó. Y Trip está un poco encabronado con nosotros. Lo que pasa... Siempre tienes la opción de no responder. Es muy jodido esto, eh. Pero es que con Ava... O sea, vamos a ver. Si nos metemos dentro del rol del personaje... Javi no conoce Ava prácticamente nada. De una noche. ¿Sabes lo que te digo? Con Trip ha tenido más rollos. Si estamos hablando en ajustar cuentas, Trip le ha salvado mucho más las veces la vida. El problema es que su hermano... No va a pensar lo mismo evidentemente, ¿sabéis? Y lo vamos a salvar. Yo espero que lo salvemos, la verdad. Y puede que haya luego una pelea gorda. Yo creo que hay que hacerse el héroe, ¿sabes? Y salvar a Trip. Porque como salvemos a Ava va a ser una putada, eh. Luego... Vamos a salvar a Trip. Yo voy a salvar a Trip. ¿Cómo lo veis? Trip, ¿verdad? Tú también dices Trip, ¿no? No puedo ser serio. Dios mío, Joe. Haz lo correcto, Javi. ¿Cómo puedes hacer esto? Trip tiene que vivir. Él es invaluable. Hijo de mierda. Javi, ¿qué pasa con ti? No te haces a David feliz. Pero te respeto por estar con tu propia gente. ¡Claro! Espera, dije que Trip debería vivir. ¿Histos te hiciste? Pero hay algo de más que tienes que entender. Un es neighbor. Un es de mentira. No puedes hacer esto. ¡No puedes hacer esto! Es como figuras. ¡Puedo hacer todo lo que quiero! ¡Vas a tu mismo trasera! Hazlo. ¡Para! ¡No! 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 Que putada tío, qué putada era, eh. Ahora David, es tu turno. No, 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 no. Que asquerosa eh, que hija puta. Está vivo, tío. No, 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 no. Disparar a Joan o a aceptar. Es que yo la dispararía eh, pero sin duda. Mátala, ¿verdad? Hija de puta, que se joda. Hostia, la hemos cagado, tío. La hemos cagado, ¿verdad? Es que no tenía manos en el teclado, ahí la he liado, la he liado. Puedo volver a elegir a ver qué pasa y me vuelvo a dejar matar. No. Están matando a sus propios soldados, tío. O sea, a su propia gente, tío. Es muy fuerte esto, eh. Ah, toma por culo ya, coño. Esa no se ha jodido, esa es la que le tiró la bomba, eh. Uff, menos mal, eh. Venga, coño. Uff, menos mal, eh. Tío de puta, salven ahí ahí. Ok, necesito que me cagode. Tienes que hacer lo correcto. Ok. ¡Eso necesita a nosotros! ¡Tenemos que salir de ahí! ¡Eso es tú, no yo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muy por la luz! ¡Vamos a la ayuda! ¡Gracias! ¡Vamos a la ayuda! ¡Gracias, destaca! ¡Voy a la mierda, ¿qué pasa aquí?! ¿Están bien? ¿Tienes un coche? ¿O tienes las cosas bajo control? ¡Suscríbete! ¡Es demasiado riesgo! ¡Vamos a ti! ¡No puedo escucharte! ¡Es demasiado suave! ¡Suscríbete! ¡Es Kate! ¡Viene por nosotros! Ha muerto, ¿a que sí? ¡Va a estallar! Es un camión blindado, puede que no haya muerto No sé, yo veo muy bien, ¿no? El camión Hostia puta, tío, que complicado Más espesa que el agua, la leche, la chele Prometiste que ayudaría a Kate con la familia si David se marchaba Sí, 91% ya te digo, tío ¿Cómo respondiste a la petición del doctor? 46% de los jugadores se negaron a matar 52% de los jugadores ayudaron a suicidarse a Lingar Hostia, tío Te contaste aquí que sientes algo por ella Tú y el 22 de los jugadores no compartimos los sentimientos con Kate Bueno ¿A quién intentaste salvar en la ejecución? A Trip Tú y un 41 Joder, que malas las decisiones hemos tomado, ¿no? ¿Disparaste a Johan o aceptaste el trato de Clint? Hija puta, tío Qué cabrona, ¿eh? Aquí ya... Aquí ya no hemos pensado con frialdad, ¿eh? Hemos sido en minoría aquí, ¿eh? Qué putada, tío Joder, mancha, tío No hay mierda, mira, aquí en el... Tel, tel, tel Estás jugando y ya te cuelan anuncios y todo, tío En los putos juegos, de verdad Qué mal va el mundo, qué mal va el mundo ¿Qué? ¿Le damos? O cambiamos de juego Quiere decir vosotros ¿Seguimos o no seguimos? ¿Batman vs. Zombies, o qué? ¿Dale? Venga... Es un poco complicado, ¿eh? Todo este episodio ha sido muy complicado Antes, en The Walking Dead Antes, en The Walking Dead ¿Cuál es lo que sea entre nosotros? Quiero darle una oportunidad Y sé que el hecho de que David está de vuelta en nuestras vidas Ahora, hace que todo esto Un poco más... Complicado Pero... ¿Te sientes de la misma manera? Lo siento, Kate Oh... Dios... ¿Qué asco? Lo siento Lo siento De nada Y fiz una conversación muy interesante con tu amigo, Eleanor, la noche ¿Que eso no vale, Eleanor? Que putada, tío, que muriese Trip, eh Lo lamento mucho, esa morra, la verdad No sé por qué Lo han dado en el cuello, eh O sea, ¿os habéis dado cuenta? Eso es para hacerlo sufrir No ha sido un disparo a la cabeza Que le jodan a la puta Ya no viene más Y le dijimos que se quedase en su sitio, pero como es tonta Murió desangrado, murió desangrado, sí Y con un dolor de cuello que no vaya a ser puto, ¿sabes? Vale, antes de seguir Quería comentaros una cosilla ¿Sabéis lo que es un talk show? Por curiosidad, ¿lo sabéis? A lo mejor os apetece hacer alguna vez un talk show El abuelo chaval en la caña, ¿no? Y vamos a perder igualmente, ¿no? Por una pieza, come mierda Ha, 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 ha Un talk show Un talk show es un directo, un streaming, ¿vale? En la que no se juega ningún juego Simplemente estoy yo aquí hablando con vosotros Me comentáis algo y lo hablamos Y estamos un ratito charlando, tío Y ya está, eso es un talk show I'll cover for Javier Oh, es tu turno hacer eso ahora Wow, I lost track Poor, helpless hobby Get my wallet, Mio Keep an eye on him You don't want him snatching an extra 20 for gas money It's on the counter Yeah, sure, pa Pa, what's this? Hey, man, I was reading that What? What's up? What the fuck is this? None of your business He has cancer Buen tito What? Pa Really? Soy viejo, viejo personas obtienen cáncer. No necesitas saber. Eso no es para que te decidas. Deberías habernos dicho realmente. Es la cosa correcta para hacer. Es mi cáncer. Tengo que hacer lo que quiero. Sabes ahora. ¿Qué diferencia tiene? ¿Cómo... ...bás. Es bien, mijo. Pregúrame. ¿Cómo es lo que es? ¿No? No tienes que preocuparte por pagarme esos 10 dólares. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, papá! ¡Pregúrame, David! ¡Ahora! ¡No te has dicho a mi mamá! Y tampoco te lo hará. ¿Me escuchas? ¡Muja abrida! ¡Esa lo que quieras, papá! ¡No quiero que te lo venga! ¡No sabemos que la tiene, pero parece bastante viejecito! ¿Estoy el único que tiene algún sentido de responsabilidad? ¿Estás necesitará su ayuda con esto, papá? ¡Driven a ti al doctor, obtener prescripciones! ¡Pregúrame! ¿Qué son tus opciones? ¡Treatment! ¡Túl así! ¡Quemio! ¡Radiación! ¡Túl esa pérdida! ¡No! 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 Puedes pagar el dinero. Puedo ahorrarlo. Puedes ahorrarlo, David. Pero mi abrigo no puede. Vamos a verlo de nuevo. ¡Eso es un maldito cabrón! ¡Un maldito cabrón! Javi, ¿puedes creer en esta mierda? David, lo entiendo, hombre. No es justo, pero venga, hazlo fácil. Sit down. Sabes... Yo le pregunto a las hijas. Cada noche su madre estaba embarazada con ambos de ustedes. Por favor, Dios. Una hija. Nada de un hijo. Nada de otro mío. Nada de otro idiota pesado con su corazón en el lugar correcto. Nada de otro culo, luchador, luchador. Nada de todo. Por favor, papá. No te pierdas. Luchas. Luchas por nuestro nombre. Por nuestro sangre. Por nuestra familia. Por favor, luchas. Es tu vida, papá. Viva lo que quieras. O lo largo que quieras. Estas dos la misma. Os voy a decir una cosa. Yo he vivido una situación muy similar. Y te digo yo que lo mejor siempre va a ser que decida la persona que pasa por la enfermedad. Siempre. Siempre. Y todo lo que digan los demás tiene que ir acorde a lo que diga la persona que está padeciendo esa enfermedad. Porque lo único que haces con eso es hacerle un desgraciado. O sea, eso que acaba de hacer el David es lo más egoísta que he visto en mucho tiempo. Estoy en tu lado. Aún. Yo voy a ser un nombre que estábamos en la piedra antes de lo que lo conoces, Javier. Eso será yo. Las letras en una roca que nadie quiere visitar. Sé que crees que eres muy fuerte para manejar eso solo. Y así es tu hermano. Y ambos están malos. Tienes que cuidarnos de los demás. Estos dos son todos que dejaré detrás. Como Gabe y Mariana serán para David. Un desgraciado, Javier. Es todo lo que nadie deja detrás. Eso y sus... ...cacias. Serán hermanos. Antes de que sea demasiado tarde. Eso no es demasiado para preguntar. Un último favor para tu vieja. Ok, papá. Voy a intentar. ¿Todo lo que puedas? ¿Todo lo que puedas? ¿Todo lo que puedo? Bien. Aún tengo que pagar, David. Ah. Oye. Si te hubieras ganado el juego, no hubieras tenido este problema. Entonces, ¿estás a culpar a mí por todo esto? Dependiendo de ti, hijo. Nosotros somos. Todo... Todo... O sea, imagínate. No ha tenido que dar meses a lo mejor incluso de vueltas al asunto, ¿sabes? Como para que el otro diga... No. Eso es muy egoísta. Esos son sus deseos por encima de los que está padeciendo el cáncer, ¿sabes? Muy egoísta. Uy. Ahora está abierta. La camioneta ahora está abierta. Antes no estaba abierta, eh. Hay que darle un tiro. Qué cabullo, ¿no? Qué cabullo, ¿no? No lo sé. No lo sé. Todos los bujeros se los ha dejado. Se la puedes meter por siete sitios distintos ahora. A ver si. Vaya para allá, coño. Está blindado. Era un camion blindado. No. Argentina hasvaríaättos por encima de ella. Cuando algo te pareció, cuando realmente nos quedaron. Te lo esperas hacer que ella es vivo. Cuéntate algo, ¿si es bien? Habo la hayat. tu vida. ¿Es lo que piensas? Kate es más importante que tu ego. ¡Kate! 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 ¡David, espera! No te preocupes, estoy seguro de que tienes que manejarlo. ¿Estás bien? ¡Bien! ¡D*****, eso fue demasiado cerca! Todo esto se ha ido a la mierda. ¡Oh! ¡Bien de conducir atrás! Si te hubieras un poco más, me hubieras golpeado. ¡Bien de verdad que no estuve buscando a ti, entonces! ¡Ya! Cierto, cierto, cierto. ¡Macho, que es una p*** cabeza! No sé cómo has fallado esa pisada. Quiero decir... ¡Pie, cabeza, tío! No es como apuntar con una bala. No sé cómo este es el bueno en puntería, ¿sabes? Que falla una pisada. Solo con eso ya. Ya está ligando al pago. Ya está ligando al pago. Sí. Estoy bien. ¡Mira a ellos! ¡Hay tantos tantos! ¡Estamos seguros dentro! ¡Vamos! Cuando comentan cosas obvias, me pone negro, eh. Os lo juro. No puedo decir... Es que no, no puedo decir... ¡Ah, una puerta! ¡Ábrela! ¡No! ¡Ciérrala! ¡No seas imbécil, coño! Hay muchos zombies. ¡No me jodas, de verdad! No los había visto. Me ponen muy nervioso esas cosas. O sea, me ponen muy nervioso, perdón. Esas cosas, es horroroso. Eso debería mantenerlos por ahora. ¡Has puesto una buena lucha ahí! ¡Hey! ¡Papá! Estoy feliz de que lo hiciste. ¡John probablemente está buscando a nosotros! ¡No! ¡No! ¡Hovey la tiró! ¿Qué? ¡Buenos ruedas! ¡Estas negociando! ¡Lo escuché! ¡No tienes que disparar! ¡Todos empezaron a panicar y disparar! ¡Nos hemos muerto! ¡Nos hemos muerto! ¿Sabes lo que Joan ha hecho? ¿Prescott? ¿Mariana? Están desapareciendo debido a ella. No podía confiar en ella para mantener su palabra. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Joan tenía que ir. Yo también lo haría. Eso es porque no te preocupes de matar a la gente, ¿no? Estoy cansada de decir que la gente tenía que morir. ¡Es mierda! ¡Ey! No es verdad. ¡Cállate, puto niño! Y deja de gilipolleces, ¿eh? ¡Cállate, puto niño! Y deja de gilipolleces, ¿eh? Pégale una bofetada, coño. A veras cómo se relaja el puto crío de los cojones. Lo que necesitamos hacer en vivo. Vamos a ser felices de eso. Necesitamos ver las otras entrancias. Y asegurarnos de que estamos seguros. Gabe, ¿quieres ayudarme? ¿Qué? ¿Qué? Just be careful, buddy. Lotta muertos out there. ¡Suscríbete al lado de los cojones! ¡Voy a ayudar! ¡Bien! Hey, Clem está con ellos. Está bien. No es malo. Bueno, vamos a probar. Estoy todo el lugar. Estoy tranquilo mientras una Simpson esté con ellos. Los Simpson nunca mueren. Solo necesito enfocarse. En lo que sea. Vamos a ver si hay algún modo que nos ayudemos. ¿Crees que hay algún modo? Después de los damage que hemos hecho? Vamos a ver. Vamos. Oh, Dios mío. Esto es un maldito maldito. Hermano, es ellos. Estoy feliz de que la Mariana no vivió para ver esto. Para ver lo que su padre ha convertido. Para ver lo que... ...yo he hecho. Un puñal de locos. Ahora que se te abalanzan encima, ¿no? Cuando vas caminando cerca. Algo de eso. Eres un monstruo. Eres un monstruo. Eres un monstruo. Ahora, mira, ¿ves? La que llora. Esta es una witch, tío. Una witch de Left 4 Dead. Ahora se levanta y nos mata. Un golpe. Esto es todo mi culpa. Vete ya, coño. Este es el mundo en el que vivimos ahora. Si no hubiera sido esto hoy, hubiera alguna otra cosa maldita mañana. Oye, ¿me quedo callado en todas las decisiones importantes o qué? ¿Cómo lo veis? A ver qué es lo que pasa. A ver por dónde nos lleva la historia. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece? Sí quiero ver por dónde nos lleva el juego. Seguramente nos llegue por la media a los jugadores, ¿no? O algo así, ¿o qué? ¿Sí? Ahora mismo estoy roleando el personaje, ¿no? Según mi punto de vista. Básicamente. Desde las galeras. Episodio 5. La amenaza fantasma. No sé cuál es el 5 de Star Wars, no tengo ni idea. Hombre, mira. La guarrilla. Trip fue mi mejor amigo, Javi. Él... Él murió por causa de ti. Él no merecía esto. Esto es todo por Joan. Es por ella, no por nosotros. Sí, solo te quedamos yo y mi polla, chavala. Tú, efectivamente. Baja de los pantalones que te... Ya verás. Vamos a repoblar Prescott. No, no. 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 Tengo mucha nerviosidad. Todo lo que ha sucedido es debido a ti. Esto es todo tu culpa. Te lo dije. Te quería fuera de mi vida. Después de lo que ha hecho con Conrad. ¿Por qué te lo dijiste a Joan lo que estábamos haciendo? Estaba triageando una mala situación. El doctor no está funcionando. Y antes de que ustedes lo despeguen, sus paredes funcionan. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, aquí hay una pava que está matando a cientos de personas. Y porque esta se puede quedar dentro salvando a unos cuantos, va a dejar que siga matando gente fuera de los muros. Pero este tío es imbécil o qué coño le pasa. O sea, la gente no mira aquí desde un punto de vista objetivo. Quiero decir, la pava esa, la china, tenía que morir por cojones. O sea, esta tía es tonta. Yo no me la quiero follar, la quiero matar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salvar cinco putas vidas dejando que se mueran cien fuera? ¿Pero esta tía es tonta? No jodas, de verdad. Y los de fuera, ¿qué? ¿Tú eres tonta, niña? De verdad, pero ¿qué tonta es esta tía? Pero ella está tratando de ayudarlos. Ella está tratando de hacer algo correcto. Eso es worth forgiving, ¿verdad? Ella está tratando. Eso funciona. Eleanor es uno de nosotros. Tal vez se lo olvidó. Pero yo no lo he hecho. Gracias, Javi. O sea, que le contó el plan a la otra. Porque es imbécil, porque es imbécil. Bueno, es tonta, es la más fácil de ligar, ¿no? Pues vale, tíratela, anda. Jatea la toctería ya. La puta secta esta de las marcas en el cuello, pero ¿qué cojones, tío? Me estás contando. Anda, tira para allá. ¿Cómo me está frustrando esto, eh? De verdad, lo juro, eh. Hasta que te lo disparaste. Ella es una de mis personas, Eleanor. ¿Qué está pasando con ella? Ella va a estar bien. Ella no se ha caído o nada. Ella ha perdido a su hija. ¡Sabe! ¡Estoy muy triste! No jodas. Como todos, coño. Han pasado ya cuatro años, coño. ¿Y se supone que ese es el duro? No me jodas, anda, tira. Creo que estoy tomando las decisiones un poco nula. Otra imbécil. Casi no lo hizo, ¿eh? Casi no lo hizo, ¿eh? Como tú lo pusiste para Joan. Están abajo. Eso es una orden. ¡Kate! ¡No! ¡Fern! Esto es todo por mi... ¡No! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No me jodas. Quédate para allá, coño. Por favor. Me perdí. Es mi culpa. Por favor. Te pregunto. Tengo que dejar de ser una familia. Por favor, no me llevas más de mí. ¡No! ¡Holy shit! ¡Oh, Dios mío! ¡Pégale un tiro, coño! ¡A la imbécil esta ya! ¡Hostia! ¡Bienvenido, Javi! ¡Ese hombre muerto! ¡David! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto no es correcto! ¡Qué cojones! Coño, con una pistola. Claro que sí, coño. Ahí con dos huevos. ¡A tomar por culo a papá! ¡Coge la pistola! ¡Tú coge la pistola! ¡Pégale un tiro ya, coño! ¡Pégale un tiro a la imbécil esa! ¡Pégale un tiro! ¡Pégale un tiro a la imbécil esta! ¡Qué diablos! ¡¿Qué diablos está mal con ti?! ¡Fern puso la pistola a mí, Gabe! ¡Y Kate! ¡No me jodas! ¡Era algo exageradamente necesario partirle el brazo! ¡Y la cabeza también, si fuera posible! Si yo pudiese controlar al David... ¡Hostia, tío! ¡Contra la puta pared! ¡No, no! ¡A desmayarla! ¡Hostia, tío! ¡No me jodas! ¡Qué injusto, tío! O sea, estás mirando por el bien de toda la humanidad. O sea, yo creo que aquí las decisiones están basadas en hacer el mayor bien posible en general. Y afectas a unos pocos y esos pocos se ponen en tu contra. Entonces comprendo la actitud de la PA. No comprendo la actitud de Eleanor. O sea, me parece una mierda. Y luego a la tía esta le pega un venazo y apunta al Javi. Que no tiene nada que ver. O sea, que ni siquiera es culpa suya lo del muro. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que ni siquiera iba a conducir una puta camioneta. ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, no entiendo las cosas que están pasando. Me parecen raras. Se te da la cabeza otro juego, Urujai. Estoy protegiendo ellos. ¿Y por qué te pones una arma a nosotros? Así que estoy solo. ¿Qué vas a estar solo? Yo te apoyo, tío. Pero no me dejan con el ratón apoyarte. No es cosa mía. Es cosa de la Joan, tío. ¿Pero cómo que es cosa mía, tío? Lo que pasa es que la gente no piensa con claridad. Y no sabe que hay más trasfondo en las cosas. Las cosas hay que pensarlas, tío. No puedes ir por ahí apuntando a la gente porque te dé la gana. Pero tú te crees. Vamos a ver. Tú te crees. Tú te crees. La Joan, cuando ha colgado a David en la orca, o sea, al hermano, cuando lo iba a matar, ha dicho, estos tíos han venido aquí a rescatar a su hermano. Vamos a ver. Para empezar. Llegaron mucho antes de que todo el lío este se desatara. La papa mató al tío que estaba en la... al Max, ¿no? Y solo porque lo dice al pueblo que este ha matado a este, ¿todo el mundo lo tiene que creer? ¿Es que la gente no tiene cerebro en este puto juego o qué? O sea, es que me parece tan ilógico. Es que no piensan. No piensan por sí solos, coño. Es que no puedes creerte cosas así porque sí. Es que es como si fuesen putos corderos. Los llevas al matadero. No, tío. Piensa con la puta cabeza. ¿Tú te crees que un pavo vendría aquí y le pegaría un tiro delante de toda la gente si no hubiese hecho algo malo a esa persona? Evidentemente ahí ha pasado algo. Y hasta que no lo comprendas no hagas gilipolleces. Yo es lo que creo que debería que haber. David, ¿qué estás haciendo? Vamos. Hace un paso atrás. No querías... ...es que... ...es que... o algo. ¿Tú también opinas eso? Yo también opino lo mismo. Me parece una cagada todo esto. ¿Tienes miedo de mí también? Sé que el resto de ellos son. ¿Verdad? Pero si tiene razón, tío. Mi esposa, Harvey. No sé, o sea, quiero decir, en mi punto de vista, todas estas mierdas... ...vale, tienen una razón de ser y han sucedido por algo. Pero coño, la pava esta que ha perdido a la niña lo comprendo perfectamente. Pero coger una pistola y apuntar a un tío que no tiene nada que ver. O sea, tú imagínate, dos pavos se matan en la calle al lado. Y en la calle esta matan a tu hija, obviamente. Y coges y apuntas al pavo de la calle al lado. ¿Por qué? Porque es que no tiene sentido. ¿Sabes lo que te digo? No entiendo, no entiendo. Y David ha actuado correctamente, coño. Le ha partido el brazo, cojones. ¿Pero tú qué esperas? ¿Que te dejen con una pistola ahí apuntando a su familia? ¿Pero tú eres tonta? ¡Pero tonta el culo! Me ha frustrado mucho eso. ¿Por qué de la mierda te sientas? ¿Ves esa línea de acción ahí? Perfecto lugar para una trenta. Esa ruta, cerca de cien metros después de ella. El sueño del sueño es verdadero. Soy un soldado, Javi. Veo este escenario como un pintor que vea una canva blanca. Como lo que te habías visto en un béisbol de béisbol. A ver, si el pavo es fuerte y así es como reacciona, ya está, ¿sabes? A ver, yo no excuso lo que ha hecho. Quiero decir, el tío es muy impulsivo, lo hemos visto desde el principio. Y es belicoso, o sea, es un tío con muy mala hostia. Es alguien a quien yo no vacilaría por la calle, evidentemente. Pero coño, es que si nadie más se mueve y está apuntando a todo el mundo... ¿Qué otra opción? Si lo inmoviliza, cabe la posibilidad incluso hasta de que dispare a alguien. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no puedes arriesgarte. Y el tío es un puto soldado, estamos hablando. ¿Cómo no le va a partir? Coño, está apuntando a su mujer y a su hijo. Si apuntan a mi mujer y a mi hijo, yo me lanzo como un colgado, tío. ¿Sabes lo que te digo? Al menos este tiene táctica. Quiero decir, le ha partido el brazo. Inmovilizarlo a lo mejor ni lo conseguía, ¿sabes? Porque inmovilizar antes de que apriete el gatillo puede ser bastante chungo, eh. Esto me hace sentido. No sé, tío, no sé. Yo es que me pongo negro. Yo vivo en esto. Quizás es locura. Y a veces cosas locas hacen sentido. Si solo un poco. Estoy sorprendido de que lo entiendes. Un soldado como un marido. O un padre. Un soldado es un soldado. Nada más. Nada. Nada de todo. Calla a ti lo que quieras. Aún veo a ti como mi hermano. Eso es lo que te digas, Javi. Quiero... Quiero que tuviera tu corazón a veces. Quiero cambiar, Javi. Siempre lo tengo. Realmente? Todo lo que has intentado hacer es que me cambiara. Solo porque no puedo traer a mí mismo para hacerlo primero. Esa es la única guerra que nunca puedo ganar. Y me estoy preguntando por qué. ¿Es porque... No sé cómo? ¿O porque es imposible cambiar quien realmente eres? No. 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 Qué local de tu casa? Yo lo encontré. Aquí están. Cuidado, Javi. Te gano... Esto sí que puede ser un problema a lo de ahora. Deja huyendo cuando adhesivamos las entraciones. Hay muertos en todo lugar, nos llevamos a la entrada justo en tiempo Seriosamente, nunca he visto tantos muertos Es horrible ahí Bueno, esto no será tan raro nada más Ava, a poco antes Creo que te doy una explicación sobre lo que sucedió en la escena con Joan y Tripp Había que decir, ¿no? Pues claro que sí, coño A ti no te conozco Lo volvería a hacer Es que pasaría lo mismo, si te hubiesen puesto a elegir entre David y él, habría elegido a David, evidentemente Están llorando No sabes la mitad de eso La herda ha tomado a Richmond Las ruedas están llenas de caminos Con ese cajón en la pared, esta ciudad está llorada No estamos seguros aquí No hay nadie No, a mí eso no me molesta, la verdad A mí lo que me molesta son las putas traducciones malas Y lo de mi hijo, coño Es que no es mi hijo, es mi hijo No sé si me explico No hay nadie Aunque ellos de la costumbre de decirlo Pues lo digan tan rápido y ya se haya quedado como una sola palabra, ¿no? Pero a la forma de hablar, eso es una forma de hablar, no una puta forma de escribir, a ver si me explico No es lo mismo Os pongo un ejemplo, el Whatsapp, ¿vale? Sabéis lo que es el Whatsapp, todo el mundo tiene Whatsapp, ¿no? Bueno, pues lo de Whatsapp se dice desde hace muchos años Así, no tiene más Incluso en inglés, o sea, de manera coloquial Quiero decir, ellos escriben así, de manera coloquial Pero coño, en un puto subtítulo Lo ponen bien, escriben Whatsapp No tiene, o sea, no sé si me explico ¿Sabes lo que os digo? ¿Me seguís? O sea, pero lo ponen bien, coño No lo ponen mal, ¿sabes lo que te digo? Aunque se pronuncia de manera deprisa así ¿Sabes lo que te digo? Estamos hablando de un puto subtítulo De un juego que a lo mejor están cobrando muchos Bueno, no sé, a lo mejor soy yo muy exquisito ¿Sabéis lo que os digo? Pero estas cosas A mi no me gustan, a mi no me gustan Desde luego Y que luego salgan subtítulos en alemán Tío, y preguntas en inglés Es que mierda de subtítulos, tío O sea, muy mal, muy mal, eh Me gusta mucho el juego, subtítulos son una puta mierda Mala traducción, muy mal el trabajo, de verdad Muy malo Y no ha pasado solo con este juego, eh Ha pasado con las otras entregas también O sea, eso es una mierda Cuando encontramos a Kate antes Ella caminó justo por mí Como que no sabía quién era justo por mí Y justo hacia ti ¿Por qué fue eso? Solo me preguntaba No sé de lo que estás hablando, hombre No sé de lo que estás hablando, hombre Estás viendo cosas Sí Creo que fue bastante locos ahí No sé de lo que estás hablando No sé de lo que estás hablando Claro que sí No me he enterado de lo que están hablando Pero bueno, no pasa nada Tenemos que ser cuidadosos aquí O sea, lo exacto mismo que nos ocurrirá Quédate fuerte y no fire tus armas Vamos a estar bien Ese hombre estaba todo solo No estamos No estaría contenta la gente de tener un soldado en su equipo No te digo si es bueno ser soldado Y de naturaleza ser soldado No estaría la gente contenta Deseando tener un soldado así En sus grupos A estas alturas El que más salva vidas es el pago este Sin duda Vamos a ir Lo que me resulta curioso es que con tan poco músculo sean tan fuertes Quiero decir Que se muevan Y que vayan a por ti Aún Pero que te empujen No lo veo No después de tanto No después de tanto tiempo en mal estado Quiero decir Cada vez David no puede ser perfecto Pero no es el peor modelo del mundo Quizás No lo sé No lo sé No me da cuenta 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 Necesitamos cuidar A tu padre Es el que necesita Nos ayuda Pues no La de Leonor No está con nosotros Porque la hemos dejado atrás A todo esto Tienes razón Que raro ¿No? Hace si Y en una palanca de 10 kilos Parece que esté manejando una cucharilla De café No hay tiempo para gastar. Vengan. ¿Sabes? No pensaba que había mucho que me hagan más. Y aún así... Aquí estamos. Solo es para mostrarles... Mi vida está llena de sorpresas. Esto no es tan malo. Yo creo en ustedes. Chicos, puedes hacer esto. ¡Puede mi mano! Tienes que ser más cuidadosos. ¡No, no! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Ava! ¡F***! ¡No! ¡No! Lo siento, hermano. Sé que era importante para ti. Habría que morir un tiempo hace un tiempo sin ella. Gracias, Ava. Adiós, amigo. ¡Gracias por salvarme la vida! ¡Gracias por salvarme la vida! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Su padre, coño! ¡Claro que sí! ¡Ahora le dicen que no es suficiente! Pero tú amas a las pequeñas chicas en general. ¡Vamos! ¡Suscríbete a lo que también te has aprendido! ¡Has hecho! No, 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 no. I miss that, Brad. Never ask Lingard about it again. Though I wanted to. I'll bet the little Brad misses you, too. Both of you. It wasn't easy, Clem. Remember, far as I knew, I'd already lost two children. Wasn't any easier with number three. It's never easy. I'm gonna keep you alive. Keep all of us alive. And hope that that's enough. We're all abandoned, one way or the other, eventually. I guess AJ's no different. What the hell happened here? We're all about to be in here. We're all about to be in here. Well, I mean, this is. We're all about to be in here. No estás pensando... Es eso o vuelve. Debemos ir más ligero a más ligero, así que no se rompe en el primer pincel. Voy primero, Clem. Tienes un largo camino, pero no demasiado largo. Si tomas demasiados pasos rápidos, te propias hacia arriba, en vez de hacia abajo. Lo mismo con tu pincel. David... Tiene esto. Ella es correcta. Lo que yo me pregunto es... Vamos, Clem. Tu turno. ¿No? Porque pasar por encima del helicoptero no es una opción, ¿verdad? No me confío en esta cosa. No de todo. Es una cosa para los niños que empiecen hacia abajo. Esa siempre tiene algo de que quejarse, ¿eh? Pensé que querías que arreglar cosas. Sí. 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 Estás correcta. Ok. Aquí no pasa nada. No quiero que se muera ninguno de los que quedan ahora. Esta me da igual, pero no quiero que se muera ni Javi ni David. Ok, David. Estás bien. Estás bien. Estás el pequeño hermano. Debes ir primero. Oh. Estás definitivamente más ligero. Oh, vamos. ¿Sabes el drill? Hace antes de la belleza. ¡Esta mierda! Al menos se echan unas risas. Venga, tío. Que no muera, que no muera. Por favor. No nos puede putear esto, ¿eh? Vale, vale. Vale, se supone que Javi es más ligero, ¿no? ¡No! Me he caído. No lo he pulsado. ¡Javi! 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 No tenía ni idea de manos en el teclado, tío. Estaba bien a ver... La he dejado ahí empalado No le he dado al botón, a lo mejor ha sido por eso, ¿eh? Ha estado interesante, ¿eh? Eso fue bastante la pequeña carrera ahí Definitivamente no puedo volver ahora Estoy feliz de que te lo hiciste ¡Ena! ¡Vamos! Ha molado, ha molado, ha molado Que no tenía las manos en el teclado Hablan tanto y es como una película esto ¿No? Bueno, yo voy a parar 5 minutillos, ¿vale? Darme 5 minutillos Para que vaya al servicio de esas cosillas, ¿vale? Y ahora vengo ¡Gracias! Gracias. Vale, ya está. Vamos a seguir. Ah, que llevamos un buen ratito, ¿eh? Había que echar una medallita. No jodas. No, que va. He aprovechado para parar y acabo de venir. Es una buena idea, Gabe. ¿Por qué no eres tan inteligente, Gabe? Realmente no eres el mismo niño que me recuerdo. Estoy impresionado, de verdad. Hey, no le dices demasiado grande de una cabeza. Él todavía tiene un poco de aprendizaje para hacer. No escuches a él, Gabe. Estás haciendo bien. Creo que la gente se ha cruzado con un helicóptero. Cabe una puerta abiertamente y cubriéndose con sus vestidos. Luego puedes caer justo por ellos. ¿Qué? Por favor, dime que estás brindando. Dije, por favor. Buena gente, buena gente Hombre, están muertos ¿No? Un poquito Un poquito muertos sí que están, eh Debenos... A Rosas, desde luego, no Vale, ¿ahora qué? Ahhhh... Ok, puedes hacerlo, Javier Venga Venga Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío No voy a ser Oh, esto es loco, esto es loco, esto es loco, esto es loco ¿Cómo cojones caminaba ese? No tenía músculos en la pierna, de hecho era solo hueso, ¿no? Está diciendo, huele igual de mal que yo Mejor no me lo como Joder, están apareciendo cada vez más, ¿no? Han aparecido más, eh Han spawneado, tío Es un punto de spawn de zombies, eh Se supone que si te chocas con alguno te dan No, no, no No, no Ahora que estamos aquí, tenemos que encontrar algo para cerrar la pierna Con todo lo que necesitamos es el vehículo correcto No, eso no va a hacer el trabajo, hombre Sí, lo está ¿Qué estás haciendo? Lo correcto Estoy quedando Todos quedamos ¿Qué? ¿Y dónde vas? Tú lo ves tú mismo, nos encontramos con la herencia Estoy tomando a mi familia fuera de aquí Te ayudaste a mantenerlos seguros, Clem También te vas a venir Vamos A todos No podemos esperar Esto es maldito, David David, no es exactamente lo que lo hicimos Eso no es una mala idea, David ¿Qué? Esto todo empezó el día en que nos tocamos en la puerta de Richmond Nosotros nos trajimos a estas personas Todos nosotros No, por culpa de la Joan esa de los cojones No, por culpa de la Joan esa de los cojones No, por culpa de la Joan esa de los cojones Vamos a ir a casa, Kate Volvamos al último lugar en que éramos una familia Estamos empezando a terminar Estamos todos juntos de nuevo ¿De finalmente? Me parece bien Es tiempo O piste a sentir o mueres Eso es así Un nuevo día Un nuevo vida No me preocuparía empezar a terminar Quizás no volver a casa Pero En algún lugar Está justo ahí esperando por nosotros, hermano A combinar vehículos, ¿no? Para proteger a ti De la manera correcta No me va a decir nada No me preocupo en otro minuto con mi familia ahora Esto es lo que quiero Muy bien Me parece correcto Estoy todavía volviendo No seré capaz de vivir conmigo Si no intento ayudar a las personas en Richmond No seré capaz de vivir en todo Si lo haces Richmond es comprometido No importa si hubiera 5 de nosotros Estaba intentando salvarlo O 500 O 500 Todos nos murimos Yo sé que perder una batalla Cuando veo una Nos vamos a ir Todos Todos entran Esa es una orden ¿Cómo te asustes? ¿Qué es necesario, David? ¿Qué es necesario para mostrarle Que no tienes que hacer eso? Nosotros no somos tus soldados Salve a casa Sea un deserter Yo estoy terminado Con ti No puedo creer que nunca te amaba No puedo creer que nunca te amaba A los dos No puedo creer que nunca te amaba Esta siempre tiene algo que decir Siempre ¿Qué diablos está hablando? ¿Hoppy? ¿Cómo te asustes a la noche? ¿Qué opinas de vosotros? ¿Qué opinas de vosotros? Yo debería haber conocido, debería haber conocido la noche en que Pau murió, la noche en que no estés ahí. El sangre es valioso para ti, justo como él era para ti, justo como yo soy para ti. Vamos a preguntarte a ti por lo que el sangre realmente significa. ¡David! ¡Papá! ¿Qué tienes que decir para ti mismo, hermano? ¡David! ¡Hazlo! Te amo. No, no, no tienes que decir eso. ¡Jesús Cristo! ¡Hazlo! ¡Qué maldito, Derek! Te amo. ¡No! ¡Hazlo de decir eso! ¡Papá, no! ¡Steve! Ahí se le ha ido la olla. ¡No te tomas a mi familia! ¡David! ¡No! ¡No te voy a matar! ¡No te amo, hermano! ¡No! Mantuviste la promesa que le hiciste a tu padre, ¿sabes? Me parece muy correcto. Me parece muy correcto. Me parece muy correcto. Se le ha ido la pinza, pero ya está, tío. Ya se calmará, coño, el imbécil. No hay más. No hay más. Me parece que es más importante tener al hermano, ¿sabes lo que te digo? ¡David! No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Tenemos que ir a ayudar a Richmond. Voy a ir a ese bulldozer. ¡Pero Gabe! ¡Gabe quería ir! Lo lo hizo. Todos lo escuchamos. Estás... Estás bien. Voy a salvar Richmond. Alguien tiene que. Estás neces heater con la ayuda como puedes buscar, Kate. Voy a ir con vos. Ok. Javi, si vas a la moto y ir por luego� a Gabe. ¿Qué te las dos? Me puedo cuidar de mí. No nos queda el tiempo. Javi... Olgo. Estuve aquí antes, más de otra vez. No va a terminar muy bien para todos. Tenés que decidir. Es difícil estar en el medio, sé. ¿Sabes eso? Alguien tiene que ir después del juego. Creo que soy esa persona. Ok, Kate y yo nos vamos a cuidar por el otro. Tienes que. Quiero que seas segura ahí, Javi. No hay problema. ¿Te interrumpo el favor? Claro. Gracias por preguntar. Aún quedan tres episodios, eh. Aún queda, aún queda. Lo de la moto sí que estoy de acuerdo con Dragon Ball. Es una gilipolle. Es como una casa. Eso tiene que ser el trabajo David. Gracias por dejar el trailer de Roadkill, hermano. Debería llevarme justo a ti. No jodas, se han estrellado, tío. ¡Están en todo lugar! No dejadlo. ¡Vamos, Gabe! No jodas, no jodas, ay oh! ¡A la vida! Que Day! No jodas. Hay que ser rapidete, eh Aunque no parezca, hay que ser rapidete, eh Venga, coño Que te has comido de ellos, no He empezado a batear cabezas, claro que sí Dale Ahora que sí No jodas, tío, después de cinco bateos estás cansado Claro que sí, sigue, sigue Joder, macho, tío Podías haber hecho eso en la cabeza y te ahorrabas a ver los dos bateos Hola, madre mía, los han pillado, eh El buen bate Se supone que tenemos que fallar en algún momento o algo Home round ¿Cómo lo tienen? Si está cerrado el vehículo Está cerrado Pero si acabamos de estar en el otro lado, ahí estaba cerrado Hostia, tío Estaba cerrado la puerta, tío, a mí no me dimes, eh Hemos estado en los dos lados del coche ¿O he flipado yo por un momento? A lo mejor ha sido una imagen espejada O sea, una escena de estas espejo, tío, no sé, tío Se me ha ido la pinza, a lo mejor, no tengo ni idea, eh Es solo... Es, 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 es Tengo que parar de ellos, Javi Es por eso que nos cajamos Voy a hablar con él Si no quieres No, no ¿Puedes? Por favor Que putada, tío Por supuesto Keep an eye out for the dead Que putada, tío Era peculiar, el pavo Era muy peculiar, desde luego Me jode, me jode mucho, ¿no? Porque desde el punto de vista del hermano, lo querías, ¿no? Aunque, desde mi punto de vista personal, yo creo que se lo merecía, ¿no? Algo así, porque también ha sido muy capullo Pero desde el punto de vista del hermano, tío No, no puedes eso, ¿sabes? No, no, no puedes eso, ¿sabes? No, no, no puedes eso, ¿sabes? No, no puedo decir dinero O tiempo O tiempo O paciencia O paciencia O, no puedo decir Todo Cuando dices todo Es difícil saber qué hacer Cuando Y tú Lleguas todo Es... Es... He... 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 I know you were doing what you thought past everything Nunca es una cosa fácil. Gabe... Cuidarte a él, Javi. Tienes que cuidarte... ...de los demás. Por favor, Javi. Cada día. Tienes mi orden. Mi pequeño niño. Te quiero, Gabriel. Te quiero, Mariana. Te quiero, Javier. Te quiero, Javi. Te quiero, Javi. ¡Gracias! 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 Esto es rolear un personaje, eh. Además son tonterías. Antes de... ...es el raro. Es mi responsabilidad. No puedo hacerlo. Gabe, nunca a veces pude deciros eso. ¡Es demasiado! ¡No quiero eso para ti! Lo sé. Pero, Él es mi padre, Javi. Tienes que... Tienes que... Ator. Tienes que ir a la vida. ¡Vamos a ir. Vamos. Llego. Vamos. Vamos. duro, muy duro que putada, tío yo creo, una interrupción aquí yo creo que eso es de las cosas más duras que debe haber en The Walking Dead, ¿sabéis lo que os digo? pegarle un tiro a la cabeza al cadáver de un ser querido porque psicológicamente para ti eso debe ser muy 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 duro yo creo, ¿sabéis lo que te digo? o sea, tú imagínate tus padres, tu familia, tus hermanos o tus hijos mismos, ¿sabéis? y tener que, para que no se transforme pegarle un tiro en la cabeza, hostia tío yo lo veo muy duro, ¿eh? de verdad, no sé me parece de las cosas más duras que hay ahí, la verdad hay una tristeza vamos a entrar hay que encontrar a Gabe a Kate, vale es Jesús, ¿no? tienes que aumentarme arriba, Gabe ya la arriba hostia, está fuerte, ¿eh? el chaval está fuertecito ya venía con el traje de Neo va a matar a los agentes de los zombies será esta, ¿no? no ok, nunca lo leo bien, Javier eh, no sé es que no lo leo bien, la verdad bingo Kate Kate, ¿dónde estás? no leo la puerta ¿qué está pasando? no puedo encontrar a Kate nos separamos después de cerrar la caja vamos a abrir la puerta, pero hay tantos walkers no lo he conseguido no, lo he conseguido tenemos que encontrarla ayúdame a mirar claro ¡Kate! ¡Kate! si, si ahí lo has dado eso sí que fue muy jodido cuando el mario muy fuerte, muy fuerte buenas noches, RaceBugs buenas noches es hundido, ¿dónde? un momento perdón perdón Kate, por favor Kate Kate ¡Kate! ¿Dónde estás? ¡Kate! ¡Kate! ¡Oh, Javi! Creo que ella... ...se desaparece. ¿Cómo que... ...se desaparece? ...se desaparece... ...se desaparece... ...se desaparece... ...se desaparece... ...el salvar a Richmond es lo que quería. ¿Qué... ...¿Qué ha pasado? No lo sé, hermano. No puedo encontrarla. ¡No puedo parar de mirar! ¡Kate, ¿dónde estás? ¡Kate! ¡Kate! ¡Kate, por favor! ¿Dónde estás tú? ¡Kate! 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 ¡Suscríbete! Tal vez deberías haber quedado con ella en vez de ir después de mí. Tal vez debería estar bien. Tal vez deberías estar. Sí. Es una mierda para ella. Todo el tiempo. Lo siento, Kate. Está bien, hermano. ¿Quién no es una mierda hoy en día? No es un mundo agradable. ¿Por qué deberías ser algo diferente? Solo esperaba que me hubiera perdido en persona. Meh. Y su padre. Y su hermana. Al final Capullo sobrevive, ¿eh? Pensé que tenía que hacer. Padre. No mereces esa mentira. Te tomaste un golpe. Te trataste de hacer lo correcto. Él murió debido a eso, Javi. A veces, eso es lo que pasa. Pero eso no significa que podamos intentar. Mariana. Kate. Ay. Ay. Me cuento a quién de nosotros estará ahí en la próxima. Es todo lo que nos queda. Puebles de papel mirando a nosotros. Pero nunca nos ve. ¿Qué diablos deberíamos hacer con eso? ¿Qué hacemos? Hemos hecho lo que siempre hemos hecho. Survive. Continua adelante. Tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que intentar. Es un crío. No hay más. No hay más. No le queda nada. Se jode. Haremos toda la ciudad para nosotros, ¿no? Parece ser o qué. Porque el médico se habrá suicidado. El otro ha huido. A la otra le hemos pegado un trío en la cabeza. Y el hermano ha muerto. Tengo otras personas que dependen de nosotros, Javi. Justo como es. No conocí mucha gente como tú, Javi. Alguien que realmente bueno. Fue mi placer. Segunda chances. Estamos en corte de consumo estos días. Eso es lo que este lugar puede ser. Si te lo permitís. Confía en mí, La vida dentro de las paredes es mucho diferente que la vida en la calle. No tomes cortesos como Joan. Tienes que hacer lo correcto. Siempre. Buenas días y especialmente malos. Absolutamente. Lo correcto. No importa qué. Buenas de escuchar. Llevo a la gente bastante bien. Un pequeño don de mí. Tú eres capaz, Javi. El cambio está en el aire aquí. Puedes llevar ese cambio. Y creo que lo deberías. Para lo mejor. Dios sabe que esta ciudad podría usarla. No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿Sabes lo que? Voy a subir. Llegar este lugar en la dirección correcta. Y en cuanto a lo que estoy preocupado. Richmond está en las manos mucho mejor de lo que era. Hey. Uh. ¿Jesús? No es Jesus. Es Neos. El elegido. ¿Gabe? Gracias por... ¿Sabes? No dejarme matar. Y por volver a ayudarnos. Sí. Gracias por eso, hombre. No. Puedes hacerlo. Estás vigilante. El problema nunca se queda demasiado distinto. Estás vivo. No me recuerdas. No voy a decir gracias por mantenerme vivo. Pero voy a intentar encontrar algo ahí que podría hacer que me diga gracias. Algún día. Entonces, ¿dónde está AJ? Decidme. ¿Dónde? Empezamos a salvar tu alma hoy. Decidme donde está AJ. No sé cuánto de esa alma tengo. Por favor. ¿Qué diablos? Él está en el rancho McCarroll. No es demasiado distinto de aquí. Eso es... Eso es lo que dejamos a él, al menos. Gracias. Buena suerte ahí, doctor. Sí. Sí. Es hora. Tengo que encontrar a AJ Javi. He esperado tanto tiempo. Pero... Pero... ¿Puedes hacerme un último favor antes de irme? Una noche con Gabe. Te lo doy. ¡Ja! ¡Tricatelo! ¿Te ha cortado el pelo? ¿Te ha cortado el pelo? El hombre es un hombre, ¿no? ¡Cállate! ¿Qué? 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 Tengo que ver a AJ Javi. Tengo que ver que está bien. ¿Claro que me recuerda? Al menos un poco. ¿Quién podría olvidarte, Clint? No hay nadie que te conocía, lo aseguro. Sí, sí. El bebé se callaba mejor. Creo que todo lo que ha sucedido, estoy empezando a pensar que están bien. No sé si era una buena mamá o no. No puedo parar de pensar en eso. No es sobre lo bueno o no lo bueno. Pero tú lo mantuviste vivo. Él ha hecho tu trabajo. Hasta que alguien más tenía que hacerlo para mí. Gabe me dijo que tenías jugadas a jugar. Sí. Me encantaba. Él me dijo que tenías lo mismo también. Sí. Sí, sí lo he hecho. Bueno, has sobrevividado. Tengo que. Pero lo amabas. ¿Cómo has sobrevividado eso? ¿Cómo? Si realmente lo has sobrevividado. ¿Cómo? Eso es lo bueno de un corazón rompido. Cuando te miras todo rompido y despejado en el piso, descubras las piezas que necesitas contra las que te gustan. Si estás listo para seguir adelante, eso es. Si. 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 Todo está listo. Está bien. Está bien. ¿Sabes qué? Lo quiere como padre. Lo quiere como padre. Claro. Venga a usarlo. Él perdió a ti, Clementine. Llegué. ¡Voy! ¿Qué se ve? ¿Qué se ve en discepción del puto? Dragon Dragon Dragon, no le importa nada ya Tu experiencia con David puede disfuncionar Rechazaste la vida de David después de haberte dado Malpeado en la lancha con tu padre Disfuncional Tu experiencia con Kate fue gradual Besaste a Kate en la chatarrería Rechazaste el plan de Kate para escapar de Richmond Poniendo fin a todo lo que de una vez por todas Rechazaste a Kate Después de que salvabas a Richmond Kate no estaba por ningún lado Tu experiencia con Kate fue cautelosa Enfadaste a Kate a no quedarte en la caravana por la noche Ocultaste la verdad sobre el amigo del barrio de Kate Después de que David se fuera con Kate fuiste tras tu sobrino Aconsejaste a Kate mientras estaba en duelo Que se concentrara en su provincia y siguiera adelante Tu historia Tranquilizaste a Trip prometiéndole que no crearías problemas en fresco Luego fuiste a la chatarrería con Trip Por último elegiste a Trip para que siguiera con vida Pero Joan le disparó para enseñarle una lección Para enseñarte una lección Eleanor Dejaste que Leanor En fresco cuando fuiste a la chatarrería Eleanor le dijo a Joan que planeaba salvar a David Pero perdonaste a Eleanor por haber delatado ante Joan Abba Clementa y rechazó la oferta de Abba de conocer la nueva frontera Abba te ayudó a entrar en la armería de Richmond Porque demostraste tu solidaridad con David A pesar de no haber elegido que ella siguiera con vida Abba murió por salvarte la vida en el paso a desnivel No atinas, jaja, dice el otro Lingard Clementine logró el consejo médico que Lingard le dio sobre a J Luego te negaste a darle a Lingard una inyección letal Después del caos Lingard dijo donde se encontraba a J Conrad Diste un consejo a Francine durante la partida de póker con Conrad Luego cuando amenazó a Conrad convenciste a tu sobrino para que bajara la pistola Más tarde disparaste a Conrad en el túnel después de que amenazase a la muerte con Gabe Jesús Al conocerlo confiaste en Jesús y no le atraste las manos Luego prometiste a Jesús que siempre harías lo correcto para que Richmond sobreviviera Por último prometiste a Jesús que ayudarías a Digi Richmond Joan mantuviste la boca cerrada cuando Jan te provocó con la muerte de Mariana Luego trajiste a Max para exponer al ayudante del consejo finalmente y disparaste Kling te expulsó de Ritmo para asesinar a Rufus Luego rechazaste el trato de Kling de irte a Ritmo de forma pacífica En este momento el paralelo de Kling es desconocido Te quedaste con David en la cornisa, 92% ¿Qué le dijiste a David sobre Kate? El 15,9% de los jugadores, o sea, de lo más bajo, ¿no? Se negaron a tener, o sea, porque no decir nada tampoco, es una mierda, ¿no? Se negaron a tener una aventura con Kate pero David no les creyó Confesó a Mara que admitió que tenía una relación amorosa con Kate Esto todo es lo mismo, ¿no? O sea Un 85% frente a un 15% Bueno Luchaste contra David El 63% de los jugadores se rehusaron a enfrentar a David cuando dirigió o subiera sobre ustedes ¿Fuiste tras Gabe y David o te quedaste con Kate? El 36% de los jugadores fueron tras Gabe y David Claro, hombre, si hubo un 85% que quería la relación amorosa, pues Clementine fue contigo El 53% de los jugadores no estuvieron con Clementine cuando necesitaba ayuda Aquí está más en la media Pero por estos dos, un poco más en la media, ¿no? Tu Clementine se convirtió en experta en supervivencia Clementine y AJ cruzaron a solas zonas llenas de peligros Lucharon contra caminantes Tragarse su orgullo y unir a nueva frontera Clementine y David lucharon en la torre de agua Clementine recordó una pelea similar hace mucho tiempo En un área de descanso Le disparó a David apuntando con cuidado Para detenerlo sin matarlo Cuando David se fue en el camión con Gabe Clementine supo que ante todo Debía proteger las necesidades de su grupo Así que decidió ayudar a Kate para sellar la brecha de Richmond Yo creo que ha atinado bastante, no sé La música mola, está muy guapo Se hace mayor, eh Se hace mayor La historia de Clementine continuará Es una fucker, tío Soy muy fan de esa niña, eh A ver, espera un momento Ay, ayú Ay, Dios mío Mi pregunta es ¿Cuáles son las opciones que hay? ¿Sabéis lo que os digo? ¿Cuáles son los posibles resultados? Eso me gustaría verlo A lo mejor hay alguna manera de verlo ¿Sabéis lo que os digo? ¿Habrá alguna manera de verlo? No, videos no quiero ¿Habrá alguna manera de verlo? Pregunto No sé, eh Esto es un... No sé Ha molado un montón Me ha gustado muchísimo, eh Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo, de verdad Todos los juegos de Telltale Son muy buenos, la verdad Crowplay activado, desactivado No sé qué es esto Ah, vale Crowplay es que conforme tú eliges Haces decisiones La historia se desarrolla De una manera u otra, ¿no? Pues al final para acabar por hoy Faltan episodios No, sacarán más, seguro Sacarán más Telltale No se está cansando de ganar dinero con esto Desde luego Desde que sacaron Han tenido todos mucho éxito No me gusta el tema de las traducciones Ha sido... Los subtítulos han sido una mierda, eh Pero, o sea Han sido basura, la verdad Han sido una puta basura, chavales Eso que de repente haya subtítulos en alemán Y con un juego oficial, tío Con Steam Workshop y todo, tío O sea, ¿qué mierda es esto, tío? Eso no me ha molado Voy a dejarle una reseña mala, eh En Steam Diré que el juego es bueno Pero que coño No puede tener errores tan brutales, eh O sea, ¿qué cojones, tío? De repente los subtítulos en alemán Me estás tomando el pelo, tío Y luego que había respuestas Que estaban en inglés ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, te hacen una pregunta Y le tienes que responder en inglés Que vale Lo comprendes Lo puedes responder Pero, hostia, tío No sé Eso me ha decepcionado un poquitín, eh No sé Bueno, chavales Mañana más Mañana por la mañana Targets Dungeon Me apetece subir ahora un poquito La verdad, Targets Dungeon Lo estaré por ahí Hoy sí que me voy a quedar un ratico Jugando offline Así que nada Mañana más Si se os ocurre algún jueguecito Por mí decirlo, eh No hay ningún problema Bueno, chavales Hasta mañana No hay ningún problema